Dentro de este grupo de autoconvocados no hubieron muchos papás y esto lo resaltaba precisamente Hugo Espeche, quien se refirió a este tema y también a la importancia de la presencia de la figura paterna en situaciones donde los niños tienen distintos tipos de trastornos. Hay pocos papás que asumen este rol de papá, que no es simple y sencillamente darle el apellido y mostrarse como papá en la foto de los 5 o 6 años de que el chico cumple años. El rol de papá no es solamente engendrarlo, sino también mostrar que si tiene un chico distinto, lo asuma como tal y acompañar a la mamá, porque esto es un tema familiar. La familia es la que está incluida en este tema, por eso es que llama la atención la falta de papá. Nosotros los papás a veces tenemos un falso machismo donde queremos que nuestros hijos sean competitivos a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel especialidades distintas que hacen que nuestro chico sea distinto, el mejor. Y cuando pasan cosas como esta, muchos papás nos dejamos de lado y nos dejamos de lado al chico. Creo que no asumimos lo que él está esperando de nosotros y no lo acompañamos. Entonces encontramos muchos choques a nivel, como le decía una mamá acá, deportivo. Digo deportivo porque nosotros queremos presentar en algún deporte y nos excluyen. La palabra inclusión para ellos no existe en algún deporte. En la escuela, exclusión. Si no va con una maestra particular, especial, no entra. En muchos ámbitos, en una disciplina como una música, también encuentra problemas. Y lo más triste es cuando encuentra problemas a nivel familiar. Cuando la familia, incluso lo más allegado, lo más cercano, no soportan los movimientos hiperquinéticos que tienen los chicos. Entonces, pareciera así que tenés que encerrarte en un mundo tan chiquito, donde solamente entra él, el hermano, si es que tiene hermana, su mamá y uno. Entonces, ¿se reduce a qué? A que los que teóricamente pensamos, a los que teóricamente tenemos la madurez de analizar lo que a ellos les está pasando, somos también, o tanto, o más discapaces que ellos. Tenemos más discapacidad que ellos. Lo único que pretendemos con esto no es a nivel político. Solamente quiero que se entienda de que estamos formando a una persona. Y queremos que nos ayuden a formarla.